Está tranquilo que se trata de un asunto que debió tratarse entre particulares y que como gobierno estatal lo único que hicieron fue comprar el terreno a todo al mismo precio, lo que él asegura, y sin favoritismos. En esta entrevista realizada ayer jueves, cuando se conoció la primera entrega de esta investigación periodística, Márquez aseguró que una vez concluido el proceso de compra, podría ser pública la información detallada de las inversiones, de cómo se llevó a cabo esta compra de terrenos, que por el momento se encuentra reservada, no es posible llegar a ella por los mecanismos de acceso a la información pública y de transparencia. Márquez también dijo, y así lo consigna el periódico AM, que si se compró ahí, en Apaseo, fue porque Toyota lo planteó así, que se lo planteó en un documento confidencial, en una carta que no puede exhibir. Pero bueno, por lo pronto ya lo dijo, faltando de alguna manera esa confidencialidad. Ayer Miguel Márquez argumentaba de esta manera. Ustedes saben, la información la hemos hecho pública de otras negociaciones. Igual esta, una vez que concluya, una vez que concluya, se hará pública. Con todo, con todo, ningún problema, yo no tengo ningún problema. Salvo que estipule otra cosa la empresa misma, ¿no? Sí, que alguna empresa nos diga, ay, espérense, no quiero ahorita que se genere ruido hasta alrededor, no sé. Pero yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Yo tengo la tranquilidad de mi conciencia, ¿sí? De que es un proceso en el cual, afortunadamente, si no hemos sido muy claro, se compra parejo a todos.